Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Resaltando la importancia de trabajar de forma articulada por la paz en esta región, se instaló el Comité Territorial de Paz en acto cumplido en el auditorio de la UCC. La idea realmente es que los consejos de paz no se queden solamente en su municipio, que sean consejos que sirvan como tal para llevar esa problemática que tiene cada municipio al departamento, por ejemplo, o a la nación, y que de la misma forma la nación y el departamento tengan la posibilidad de poder tener ese órgano en el municipio o en el departamento que le entregue la información o le dé la información realmente de la problemática que está sucediendo en esos municipios o en esos departamentos. El alto consejero para los derechos humanos, Fernando Ibarra Ruiz, el alto consejero para la paz, Javier Martínez, y el delegado departamental de la unidad de víctimas, Gonzalo García, así como delegados por los diferentes sectores sociales participaron del evento. Ir construyendo un nuevo modo de vivir, de aceptarnos, de saber que somos diferentes y que en esa diferencia podemos entonces avanzar en un reto enorme. Y ser el primero requiere unos retos importantes, es decir, pasar no solo del propósito, sino que empezar a generar acciones reales que provoquen también la movilización de los demás sectores. El alcalde Fernando Andrade presidió la instalación del consejo. No es crear la dinámica, Barranca es una ciudad que ha estado metida en muchos conflictos y en los cuales llegan gente de todos los sectores. Esta mesa nos va a contribuir a generar ese desarrollo de paz que necesita el país, que necesita Colombia. Cabe señalar que Barranca Bermeca es el primer municipio de Santander en tener activo a partir de la fecha un Comité Territorial de Paz. De él formarán parte 95 personas.